Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata. No tiene por qué ser igual que esta, cualquier tipo de lata os sirve. Simplemente tiene que ser una lata con tapadera. Lo primero que vamos a hacer es pintarla con gesso blanco. Yo voy a utilizar el de siempre, el gesso blanco de American Deco Art. Como muchas de vosotras ya sabréis, el gesso es una imprimación que nos permite aplicar cualquier tipo de producto sobre la superficie donde lo hayamos aplicado, en este caso la lata. Vamos a pintar la lata y la tapadera con el gesso. La lata que yo estoy utilizando para este trabajo tiene una tapadera de plástico, pero igualmente si fuera la tapadera de metal la pintaría también con el gesso. Además de ser una imprimación que está preparando la superficie para que apliquemos los productos, también estamos preparando una base blanca para poder trabajar con otros colores sobre la lata. Ahora vamos a pintar la tapa con el gesso y como os había dicho, si la lata que estáis utilizando tiene una tapa de metal, da lo mismo. También la pintamos con el gesso. Una vez hayamos pintado la tapadera y la lata, la vamos a dejar secar completamente. Para la decoración de este trabajo voy a utilizar esta servilleta. Voy a recortar por separado cada uno de los ramos de peras. Voy a hacer el corte con un pincel humedecido en agua y voy a ir rompiendo por la zona que voy marcando. De esta forma queda el corte menos uniforme, así queda más desigual y se integra mucho mejor en el trabajo. Voy mojando el pincel y voy rompiendo por la zona que voy mojando. También quito las dos capas blancas de detrás. Os dejaré el enlace a Dipinto Diblu, que es donde compré las servilletas, en la cajita de información del vídeo. Y también os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información, así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan más económicas. Ya tengo las servilletas preparadas y como pegamento vamos a utilizar el pegamento Paper de American Decor. Vamos a aplicar el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera con un pincel ancho y plano. Vamos a ir aplicando las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera, con pinceladas muy cargadas de pegamento y muy suaves, no apretando el pincel, porque si apretamos el pincel rompemos la servilleta. Así que pinceladas suaves, cargadas de producto y desde el centro hacia afuera. Vamos a hacer también decupar sobre la tapa. Colocamos la servilleta y aplicamos el pegamento, también con pinceladas desde el centro hacia afuera. Vamos a pegar muy bien la servilleta y cuando esté seca, cortaremos el sobrante para no estropearlo. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a recortar todo el sobrante de servilleta y a rematar con pegamento los bordes para que no quede levantada. Ponemos un poquito de pegamento en el borde para que la servilleta no quede levantada y la dejamos secar. Con la pintura acrílica de American Deco Art en color verde menta y una pequeña esponja vamos a pintar la lata. Voy a intentar integrar la servilleta con la pintura. Para ello me voy a meter un poquito donde están las zonas de las hojitas y las peras. Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y marcar la campanita ya que subo vídeos nuevos cada semana. Y si no lo sabes también te comento que tengo otro canal principal que se llama El Rincón de Ángela y que tienes el enlace arriba en la esquinita de tu pantalla. Así que te invito a visitarlo y suscribirte para no perderte ninguno de los vídeos que subo cada semana. Con la misma esponja voy a pintar el borde de la lata. Con la pintura acrílica de American Deco Art en color verde festivo y la esponja vamos a dar unos pequeños toques para darle un poquito de contraste para que no sea un verde tan plano. Pequeños toques simplemente. Como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de Deco Art. Te recuerdo que tienes el enlace a todos los productos que he utilizado en la cajita de descripción del vídeo además de un código de descuento para que tus compras te salgan más económicas. Y una vez seco el barniz ya tengo el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!